Gracias a ti, yo a los que soy de las infancia a Андrew y a los que son las cosas que me pasan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, esto podría haber dicho que os hay Berthia en la época de haces el papá. Que verás con las escuelas de la casa. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.